esto es una denuncia ciudadana esa china se está robando mi leche y se la está robando porque esa no es la mamá ella se llama deis y la mamá es elif cuente señorita usted por qué se roba la leche vaya a buscar la leche de su mamá son las vacas ajenas que no se robe la leche vaya a buscar la leche de su mamá vaya que por estar durmiendo su china se perdió vaya clame de china clame de china vaya pelea por su china diga hija mía venga para acá tome leche acá coma leche su mamá hoy esa no es su mamá se vaya cuando su mamá para su mamá es así su mamá